¿Qué es la izquierda más potente y protagónica? Tengo la convicción que con una izquierda más potente y protagónica, lo dije hace varios años, Chile sería un país distinto. Los hechos yo creo que ocurrieron, avanzaron en el año 2011. La izquierda avanzó, se expresó, se movilizó a través de un movimiento social que al mismo tiempo la trasciende y va más allá de esa misma izquierda. Es decir, los hechos del 2011 yo creo que cambiaron al país. Esto ocurrió, como digo, por una vía no política. No fueron los partidos políticos, no fueron las organizaciones políticas las que contribuyeron o generaron esta suerte de ruptura en la sociedad. Lo que quería el movimiento estudiantil Chile lo supo claramente. Por otra parte, dijo cómo lo quería hacer. Hizo propuestas discutibles, debatibles, por cierto, perfectibles naturalmente como toda propuesta, pero las hizo. Y finalmente nunca renunció a decir que lo que estaba planteando no era simplemente reivindicaciones, sino que sus demandas de fondo significaban en realidad una modificación del sistema, el inicio de la construcción de una sociedad asentada sobre otras bases. El 2012 se cumplen 100 años de uno de los partidos matrices de la izquierda chilena, el Partido Comunista. Es una izquierda con historia. Y eso vale, y vale mucho. Los demás partidos que están dentro del sistema político, que han sido protagónicos en el sistema político, son parte de un sistema político que está en absoluta decadencia, que está descalabrado, que está socavado, en gran medida por la propia insensibilidad de quienes han sido los principales dirigentes para tener la capacidad de hacer algo que es fundamental en la política, que es ponerse por delante de la ola y no ponerse detrás de la ola. Y en tercer lugar tenemos el movimiento social vivo. No es fácil mantener el 2012 lo que se hizo el 2011 estudiantil. No podemos hablar de un movimiento estudiantil como tal. Hay distintas posturas. Pero ha existido allí la inteligencia, la formación suficiente como para saber que es fundamental para tener éxito el acarrear, digo yo, porque de repente todos tenemos la tentación de decir ¿por qué no todos pensarán igual que yo? Pero no es así. Hay pensamientos distintos. Y esos pensamientos distintos no son solo piedras que acarrear, son también verdaderos activos que exhibir, porque esa diferencia, esa eroteroigeneidad es lo que le da riqueza. La izquierda tiene tres opciones. O invisibilizarse en el marasmo del sistema político, o disfrazarse, o reconstruirse. Yo soy partidario de la tercera. A lo mejor me embarga algún tipo de impaciencia, pero si es así, que sea una impaciencia constructiva y en el buen sentido. La izquierda tiene que decir yo soy izquierda. Tiene que decir yo existo como izquierda. La izquierda, si hay primera vuelta, tiene que participar en la primera vuelta. En Francia la izquierda participa en la primera vuelta y en la segunda no negocia sus votos. Apoya contra la derecha. Yo quiero decir, hay cosas que podemos hacer juntos. Uno, yo creo que tenemos que sanear el Congreso. El Congreso tiene que ser mucho más transparente de lo que es. Creo que tenemos que los partidos, pedirle a los partidos de la concertación que renueven su adhesión, reinscríbanse los partidos. No sigan trabajando con padrones de militantes que tienen más de 20 años. Y en tercer lugar, impulsemos lo que nosotros impulsamos en el 2009, que la izquierda impulsó en el 2009. Ahora impulsemoslo. Una cuarta urna. Yo no digo para las municipales porque están muy encima, pero para las parlamentarias y presidenciales que se ponga una cuarta urna, presidentes, senadores, diputados, y una urna que diga, quiero o no, sí o no, una nueva constitución. Creo que en Chile estamos frente, en estos 22 años desde que recuperamos la democracia, aún se llega a un fin de ciclo, un triple fin de ciclo. Un fin de ciclo económico, un fin de ciclo social y un fin de ciclo político. En lo económico, lo que se hizo al esfuerzo y se puso mucho énfasis es crecer, PIB per cápita y focalizar el gasto. Eso fue lo que hicimos. Y eso se agotó. Está demostrado que el tema de la desigualdad y distribución del ingreso es lo que hace la diferencia entre países que tienen mejor o peor calidad de vida. Segundo, en el tema social hay una dimensión distinta que nos convoca, pero me quiero detener en el tema político. Hay una crisis al final del sistema, creo que ya no va para más. Tengo la convicción profunda de que hay una insensibilidad de la política, de la cual soy parte, respecto a lo que está ocurriendo en la sociedad chilena. Y que la derecha no lo quiera hacer, a mí no me sorprende. Pero que después del 21 de mayo ningún presidente de los partidos de la concentración hayan puesto firme el tema de la reforma binominal, a mí me hace llegar a la convicción profunda de que no hay un interés genuino para modificar el sistema. Y si no hay un interés genuino para modificar el sistema, te voy a preguntarme por qué. Es porque acomoda. Yo entiendo que la UDI no nos va a dar nunca la pasada para eso, como la UDI no nos va a dar nunca la pasada para rentear a una asamblea constituyente, porque si hay que pedirle permiso a la UDI porque necesitamos los quórums, no los vamos a tener. Pero que entonces nuestro, o que mi sector, o parte del sector al que yo pertenezco se me identifica, no tenga esa voluntad, me revela. Yo no sé si son una o varias de izquierda, Jorge, las que están en movimiento estudiantil. No sé si los que apoyan en movimiento estudiantil se identificarán de izquierda. Ellos lo que están planteando son cambios cualitativos a la forma que está estructurada la sociedad chilena hoy día, de cómo se asignan sus recursos, de cómo se toman las decisiones. Y ese escenario, y ese es el desafío que yo entiendo que tiene este tipo de debate, es cómo voy a hacer para cambiar esa estructura. La concertación tiene que hacerse mucho, me da culpa, no me cae duda, yo soy una persona que hizo campaña orgullosa de lo que hizo la concertación en 20 años. Le mantengo la mirada a los porteños. Otra cosa que me tengo que hacer cargo de la falencia y los errores. Pero si hay un tema del cual no me van a convencer de lo contrario, es que junto con una gran agenda progresista, con una buena agenda de izquierda, también se necesitan otras formas y otras prácticas políticas. El desprestigio no viene solamente por lo que no se hizo. O alguien me va a decir que los chilenos votaron por Piñera porque iba a ser la agenda de izquierda y que no hicimos nosotros. Eso no es así. La gran falencia fue llegar al final, tal vez no con el mejor de los candidatos, pero habiendo pasado por el papelón de haber excluido a Marco Enrique y a Ominami cambiando las reglas del juego. Esa fue la concertación. Eso fue lo que hicimos. Lo excluimos de las reglas del juego. Lo marginamos. ¿Y quiénes lo marginaron? Los que han tenido tal vez dentro de eso un poder más fuerte y más hegemónico en el interior de la coalición. Yo no saco nada con decir que voy a matar a la concertación si no tengo con qué reemplazarla porque tengo que ocupar ese espacio y ese espacio tengo que hacerlo creciendo. El 2011 cobija la irrupción de un malestar social general. Este malestar es inicialmente encabezado por los estudiantes pero rebasa con crece el problema educacional para pasar a abarcar diversas dimensiones del sistema económico, social, político, cultural imperante. Es un vacío de representatividad el que cruza hoy a la sociedad chilena que se transforma en un enorme apoyo al movimiento estudiantil. Entonces abrió la puerta hacia una tensión entre una concepción de derechos sociales universales versus la subsidiariedad imperante. Lo que remita al tipo de derechos, remita al tipo de Estado, remita al tipo de ciudadanía que debe seguir tomando forma en las demandas de las luchas sociales actuales. Las nuevas fuerzas sociales no deben terminar como bases de sustentación de la vieja política agotada. Los juegos para articular una nueva mayoría deben partir por revisar estas cuestiones fundamentales del proceso histórico reciente y de su agotamiento. En ello se juegan las posibilidades de un avance o de un retroceso histórico. Impedir una refundación espuria de la política entonces aparece como una tarea fundamental de estas fuerzas sociales. Lo que implica también una refundación sustantiva de la izquierda. No se volverá a la izquierda del siglo XX, creemos profundamente, que tuvo su capacidad de adecuación histórica, pero por fiar en ese formato hoy solo muestra incapacidad para apropiarse del presente. Los movimientos sociales han aprendido que nada se conquista sin ejercicios de fuerza, porque nadie en el mundo de la casta política parece dispuesto a una revisión sustantiva. Atribuir el malestar a un cambio apocal o bien a los amarres de la dictadura o a la democracia cristiana ahora últimamente, incluso al Velasco, al ministro Velasco, y no es que quiera defenderlo, es pretender invisibilizar la colusión política más grande del siglo XX, la lucha contra el neoliberalismo, esa que nunca quisieron emprender los gobiernos de estos últimos 20 años, es una lucha por desmercantilizar, es una lucha por construir la universalidad de los derechos y con eso una concepción socialmente más amplia de ciudadanía y de Estado. Ahí se ubica la puerta de entrada a un nuevo ciclo histórico, creemos, en esta conquista de más democracia y más igualdad. Este camino ya ha sido abierto y este es el camino que no podemos extraviar. Ninguna sociedad puede sobrevivir tanto tiempo con un sistema político tan antidemocrático y un modelo económico que tiende a generar esta concentración del poder y eso se expresó obviamente en el 2011 y se sigue expresando con las movilizaciones sociales que se vienen desarrollando en distintas partes del territorio nacional. Ahora, a partir de eso, ¿cuál es la tarea de nosotros? ¿Cómo conducimos esa constatación para que esto no se traduzca en un reacomodo de fuerzas reaccionarias para que finalmente profundicen o simplemente mantengan el actual sistema? El mundo social tiene que tener un carácter más irruptivo y en la política. Creo que la gran tarea desde el movimiento social y la izquierda en conjunto es cómo hacemos que estas organizaciones diversas y que hoy día están actuando muy de manera sectorial se transformen en una fuerza social colaborativa, propositiva en términos programáticos y también dispuesta a la disputa electoral, a la disputa del espacio, de la esfera política. Hay una constante en que surgen movimientos sociales muy fuertes, ¿cierto?, que logran cuestionar el orden establecido, logran en un momento de euforia incluso poner en jaque a las clases dominantes, pero que después empiezan un proceso de como se empiezan a retrotraer, ¿cierto?, y no generan perspectivas para poder avanzar. Y en esto no hay nada tampoco nuevo que inventar y aquí no se trata de nuevo discurso, no hay idea, hay cosas que son ideas muy viejas, pero que hoy día se resignifican, se oxigenan, se recrean y que hacen sentido. Soberanía ante nuestros recursos naturales partiendo por la renacionalización del cobre, por ejemplo, cambio al sistema binominal, cambio a la constitución política de Chile, cambio en la legislación laboral para garantizar efectivamente el derecho a huelga, la sindicalización, la negociación colectiva, una reforma tributaria que permita generar la recaudación de lo excedente, ¿cierto?, de las grandes empresas para que el Estado pueda garantizar derechos de manera universal en plano de educación, salud, seguridad social, esas cosas están sobre la mesa. Hoy día no se trata solamente del vacío de representatividad, sino que hay una necesidad de participar directamente en el proceso de toma de decisión. Y esa alianza política todavía no se configura porque tenemos cierta falencia la izquierda como las organizaciones sociales. No se trata de plantear viejos esquemas con nuevos discursos, sino que aquí lo que hay que hacer es construir nuevos esquemas de forma de ser política, la izquierda se va a resignificar, ¿cierto?, o se va a reconstruir a medida que dialogue y trabaje directamente con el mundo social en un nuevo esquema y planteando no necesariamente nuevas ideas, sino que resignificando las ideas que hace en la historia de Chile no acompañado a la izquierda de las organizaciones sociales y que hoy día se plantean con gran necesidad, con premura y con urgencia de ser aplicadas. Yo quiero hacer un planteamiento, evidentemente no todos van a estar de acuerdo, yo pienso que lo que hay es un fin de ciclo y yo diría que el elemento para mí más significativo y esto es una opinión personal es que el pensamiento del siglo XX es anacrónico, el pensamiento del siglo XX es el que nos sirve para interpretar los códigos del mundo que viene. ese pensamiento lineal no entiende el mundo que es un mundo en red, que es un mundo de la complejidad donde cada fenómeno que uno ve está interrelacionado por millones de procesos y entonces el pensamiento del siglo XX no entiende el mundo que viene y el pensamiento del siglo XX parió instituciones lineales, instituciones lineales que podían contener esa sociedad del siglo XX que se había adcrito a esa visión cartesiana de una visión del mundo entre una izquierda marxista dentro de un capitalismo ambos concebidos también como suerte de religiones que dividan el mundo y lo dividieron en la guerra fría en el muro pero lo que hubo fue un estancamiento del avance social para mí hay una crisis de la izquierda porque la izquierda entendía como esta izquierda antropocéntrica esta izquierda lineal esta izquierda del siglo XX tampoco da respuestas a la complejidad del mundo que viene y a los desafíos nuevos que tiene la humanidad Jorge se refería a cambios que están ocurriendo en Chile pero están ocurriendo en todo el planeta y ninguno de esos cambios está pasando por las instituciones tradicionales ni por los partidos ni por los parlamentos ni por la junta de vecinos tal vez la pregunta que nosotros vamos a tener que responder desde la política es cómo se genera una política para la complejidad cómo los partidos pueden dar cuenta de esta nueva trama cómo los partidos pueden actuar en red qué significa una democracia representativa que es lineal y cómo se incorpora la complejidad de la democracia tal vez la democracia directa cómo se incorpora esa fuerza que evidentemente no es la que estamos canalizando hoy día para mí eso yo diría que es un primer punto el segundo punto yo creo que estamos asistiendo a una crisis del neoliberalismo equivalente a la crisis de lo que uno podría llamar lo que fue el socialismo real que fue un suerte de comunitarismo deshumanizado yo pienso que ese es un segundo tema que nosotros no podemos ser ausente porque este es un problema planetario es lo que está marcando el mundo yo pienso que por eso que el presidente Piñera le da tan mal porque representa justamente esto representa a alguien que nunca pegó dos ladrillos y que a partir de la especulación de la ruleta de financiera logró estar donde está qué es lo que tiene que ver todo esto con la concertación bueno la derrota de Pinochet fue una derrota de la complejidad de la complejidad social del mundo ciudadano Pinochet no es derrotado por los partidos fue una derrota compleja de valores de visiones profundas sustantivas de anhelos que no tenían que ver con ninguna apuesta de corto plazo cuál es el drama de la concertación que la concertación que logra nacer justamente de la complejidad que no logra nacer de la asamblea de la civilidad que incluso la presidía el presidente del colegio médico y en cada región en una organización social deviene en una coalición lineal porque desmoviliza la ciudadanía y se transforma en una coalición reducida a cuatro partidos sin ciudadanía sin complejidad lineal pero lo que la concertación no logra escuchar y donde no logra escuchar justamente porque pierde esta capacidad de ser compleja no logra escuchar que la demanda que tenía la sociedad chilena era muy superior y mucho más profunda y mucho más avanzada a lo que la coalición la política a lo que el mundo concertacionista estaba dispuesto a responder y su respuesta fue anacrónica insuficiente y conservadora ahora hay un cambio de fase la política del siglo XX la sociedad le delega a la política a la conducción de la sociedad yo pienso que hay que superar esta concertación y volver a ser un movimiento complejo y la complejidad no la dan los partidos los partidos son lineales sumar tres partidos como el partido comunista el partido radical y el partido por la democracia es tan lineal como lo era la concertación pero para mí ese es un desafío embrionario es un punto de partida no es un punto de llegada para colaborar sin intentar esta vez monopolizar para intentar colaborar a reconstruir una fuerza de izquierda progresista para Chile y Ciudadanas y Ciudadanas